Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal ustedes deben saber que hoy es 22 de octubre y hoy sirve un plenis 20 años desde que salio del gta 3 y bueno tras la salida del gta 3 tras los 20 años del gta 3 Rockstar hace poco anunció que había una gran probabilidad de hacer lo mismo que hicieron que hizo capcom en la saga resistivo hacer un remake de los juegos porque ya hizo un remake del primero del segundo y del tercero resistivo y están preparando un remake del 4 y del code veronica pero bueno fuera de eso en la que dicen que es muy probable que a finales de este año salgan remakes de los 3 primeros juegos de la saga pero no los pero en el mundo 3 de que se refirió o sea estamos hablando de 3 de San Andrés de hecho ya hay trailers ya hay muchos videos de Mac y tal muy buenos y obviamente saldrían y estos juegos saldrían y este juego saldría al parecer no para lamentablemente no saldrían para como decirlo no saldrían para todas las plataformas no saldrían saldrían para play 4 y play 5 pero no para Xbox One o Xbox Series S de hecho si quieren saber sobre el juego acá les dejo un trailer para que lo vean y 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 bueno si ya vieron el trailer sabrán que los gráficos son muy buenos la ambientación está buenísima y muestra todas las ciudades reales y 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 sinceramente no lo sé, yo antes pensaba que iba a salir a finales del año de este año o a finales del año pasado también pensaba que iba a salir a principios del año que viene pero no, al final se dice que no se sabe si saldría hasta 2024 o 2025 para que ser paciente, carajo me parece que en un momento yo ya no voy a entrar en la habitación porque voy a crecer un montón de momentos bueno, fuera de eso, en la actualidad se espera alguna noticia sobre la saga el juego puede estar muy bueno no tengo muy planeado jugarlo en el canal pero si lo voy a jugar por mi cuenta, yo conozco muy bien los 3 juegos, toda la saga con un chile de choc y algún día tal vez juegue los juegos en el canal pero las versiones originales, posiblemente mejor en PC que en Play porque las versiones de PC son muchísimo mejores que en Play pero bueno, fuera de eso ya se esperaré a que salgan veré como comprar, si logro comprar el juego tan esperado y veré que tan bueno será, si vale la pena tenerlos porque para empezar la saga es muy popular y ya todos, y si conocen el GTA 3 por ejemplo, sabrán que los creadores hicieron que una de cada 10 misiones fueran con viejo y todas son una torre y ya se imaginarán cuales son las mas difíciles de equipo yo tuve que vivir en invierno para superar la carajo pero bueno bueno, fuera de eso estoy esperando yo a que salgan a ver si hay aquí estarán buenos juegos y... no sé como decirlo bien, de manera normal pero digamos que... que van a estar muy buenos los juegos pueden estar muy interesantes a la gente les va a encantar y se ve que esto se les ocurrió a partir de Capcom porque literalmente Capcom hizo un remake de los 3 primeros juegos de Resident Evil y bueno ahora llegaron estos 3 remakes de 3 de los mejores subjuegos de la saga que llegan ya que los primeros juegos como de 7 a 1, de los GTAs, Lockman, 1961 y 69 69 y 61 y el 2, no sé si son tan buenos además para esos tiempos esos juegos no tenían gráficos tan increíbles de excepción del 2 que tenía gráficos normales no fue hasta el 3 que apareció en el mundo 3D el mundo que se acabó en el GTA Vice City and Toys entrenado en 2006 que era el primer juego del universo ya que el primer juego del universo HD fue el 4 que fue entrenado en 2008 pero bueno, no vine a explicar los juegos de GTA sino que vine a explicar eh, eh, acerca de esta muy buena noticia cosa que tenga tanto a muchos fanáticos de la saga especialmente a mí y mucho que decirles del GTA 3 no tengo ya que hoy se cumple, como dije al principio el video, hoy se cumple 20 años lo poco que les puedo decir es que salió el 28 de octubre del 2001 que el juego se ganó un montón de premios por los juegos por los muy muy buenos gráficos tenía modo para la PC, para Play 2 que era la consola más buena de sus tiempos pero bueno y bueno, la verdad es que el juego podría estar muy interesante eh, no estoy muy al 100% seguro si el juego va a estar dividido en 3 modos que serían 3, Vice City y San Andreas, es lo que no estoy muy seguro pero creo que va a ser un juego en una sola caja dividida en 3 juegos o si no, tal vez sea una caja pero con un disco y ahí vienen los 3 juegos ya había algunas imágenes que están muy buenas de los juegos que tienen unos gráficos impresionantes eso no lo siga y bueno también me fijé hace un segundo porque tuve que cortar la grabación por un momento que en realidad el juego también va a salir para Xbox One y Xbox Series ¿ves? porque yo antes pensaba que iba a salir solo para Play 4 y 5 porque había visto que Sony había anunciado el juego pero no vi nada de Xbox pensé porque al parecer no va a salir para Xbox así que bueno a los que tengan una Xbox les pido eso muy fácil muy fácil pero bueno como sea la verdad es que estoy muy emocionado me da mucha gana de jugar la tecnología de esos 3 juegos 3.5 y 2 en gráficos HD eso debe estar muy fácil y bueno y encima con resolución de 4K o 5K resolución de 8K que puede estar buenísima y bueno eh bueno ya llevamos un rato de video ya así que bueno el video es un poco corto pero así sonó bien pero bueno quiero que dejes like suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido y les quiero avisar que he estado haciendo unas cosas con KineMaster en el celular y les voy a les voy a decir algo importante y es que es muy probable que dentro de poco que empiece a hacer nuevo contenido en el canal eh o bueno mejor contenido eh con KineMaster porque voy a empezar a hacer idos de madre con el hecho que ya he hecho varios en mi canal les dejo la descripción acá abajo en la descripción y también lo puedo ir mejorando para que sepan y también voy a hacer que de mil audios eh pero bueno eso me va a tardar algún tiempo porque todavía tengo que descargar un montón de cosas tengo que conseguir imágenes audios de todo pero bueno nos veo en mi próximo video chao chao